Los cinco grupos políticos representados en el Consejo de Barbadás, donde gobiernan PSOE y Vénega, unieron sus votos en un pleno extraordinario, el primero del año, para aprobar el convenio de transporte metropolitano. De esta forma, compromiso por Barbadás y Democracia Urensana están de acuerdo en la implantación del plan. El Partido Popular, que cuenta con seis escaños, también se postuló a favor.